Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy estamos en la vereda Alto de la Cruz, jurisdicción del municipio de Río Viejo. Da tristeza ver cómo el Estado no llega a estos lugares. Ningún gobierno llega por aquí, ni municipal, ni departamental y nacional. Estamos en una escuela que está totalmente olvidada, como ustedes pueden observar. Estas comunidades exigen al gobierno nacional, departamental, que echen una mirada a estas comunidades que siempre están en total abandono. Exigimos a la administración municipal y a la gobernación la construcción del muro para la protección de nuestras comunidades. Son aproximadamente unos tres kilómetros en la parte de arriba, pero nos queda una parte abajo donde todavía tenemos otro otro problema, otra problemática de con el río. De que esto no es de estos cinco meses de administración de Manuel Cañas Barroso. Esto es una problemática que vienen pasando hace tres administraciones atrás y que de una u otra manera nosotros estamos muy pendientes y prestos a poder darle solución a la cuestión. Son aproximadamente diez veredas pertenecientes al municipio de Río Viejo que se encuentran en total abandono. También le exigen a la Unidad Nacional del Riesgo, tanto departamental y municipal, a las alcaldías de estos municipios como Río Viejo, Norocí, Morales, Arenal, que estas veredas se encuentran en un total abandono sin presencia estatal. También ha dado a conocer que en época de invierno se ven afectados sus cultivos. También mortandad de ganado donde mucha gente ha tenido pérdidas millonarias. Para RTA Noticias, desde el sur de Bolívar, les informó Vladimir Mier.